Gracias por recibirnos, don José Manuel de la Sota. Queríamos proceder a hacerle una serie de preguntas. ¿Qué cambios trae a los ciudadanos y a los estados un gobierno abierto? El gobierno abierto es el que escucha, es el que es capaz de receptar lo que la gente desea y es el que le informa a la gente todo lo que hace. Es un cambio importante en lo que es la democracia de hoy, que está muy cuestionada. ¿Qué beneficios tiene el gobierno abierto en el desarrollo de nuevas empresas? ¿Permite el crecimiento de una mayor competitividad? Permite al mismo tiempo un conocimiento mayor de lo que son las políticas públicas, que muchas veces influyen en la economía de mercado. Si yo conozco el presupuesto, sé lo que el gobierno va a recaudar, sé en qué el gobierno va a invertir, sé que no me van a aumentar los impuestos, yo puedo planificar mis políticas de mi empresa con mayor tranquilidad y mayor seguridad. El acceso al conocimiento de lo público beneficia también la programación del desarrollo de las empresas privadas. En ese sentido, es útil. Cambiando de tercio, ¿qué consejos daría a los futuros estudiantes que están interesados en este tipo de formación? Necesitan capacitarse. Y EUDE es realmente un buen lugar de capacitación. Para finalizar, ¿cómo podemos hacer desde las escuelas de negocio para colaborar con políticas de educación? Aquellos que creen que saben demasiado son unos necios. Nunca se sabe demasiado. Siempre es poco lo que uno sabe. Hay que tratar de saber cada día un poco más y hay que saber escuchar. Y entonces, el camino es la capacitación, el camino es la educación, el camino es la innovación. Eso nos va a dar un mundo mejor. Las personas que más saben y las personas que más se educan hasta aman mejor. Porque saben mejor lo que aman y valoran mejor lo que tienen. Gracias. Bueno, gracias a vos.